Mera, mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento... Asho, mami, esos movimientos. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento... Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Y si se pone de espalda y por qué quiere, po' Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? O entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale Y si se afroa la madera, pongo un clavo y un martillo y... Clávala, clávala, clávala Clávala, clávala, clávala Para de a que se afloje, no lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala No sé qué te gusta, entonces vamos a darle con él Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Hachomami, es un movimiento Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, lo siento, lo siento Y al que dijo que se emboró a zona más, que las mujeres son las que saben Y esto fueron ellas que me lo pidieron, entonces se lo han venido Y ya les he introducido, movimiento mi ruido Gracias